¡Yamaquina! Para que sufrir y llorar Para que sufrir por tu ausencia Toda la culpa tuya es Para que tenga que odiarte Toda la culpa tuya es Para que tenga que odiarte Y el saludo para Eni Córdoba Y el Club Yuxa Y la gente de Ayamango ¡Así! Mañana cuando me vaya Desde allá te escribiré Mañana cuando me vaya Desde allá te escribiré Con la sangre de mis penas Pa' que sepas que te amé Con la sangre de mis penas Pa' que sepas que te amé No lloraré mi corazón Maldita sea verte querido No lloraré mi corazón Maldita sea verte querido No ando llorando buscando un amor Aunque de nada haya valido No ando llorando buscando un amor Aunque de nada haya valido Estudio R.I.B. Piura Toda la culpa tuya es Para que tenga que odiarte Toda la culpa tuya es Para que tenga que odiarte No le voy a dar Solo soate que te amé Gracias.